Bienvenidos otra vez al Mundial de 2019 2014 Brasil en Gamer Serial y estoy aquí con Martín el 11 Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y yo soy Sebastián Esterius y vamos a repasar el recorrido de Uruguay y Costa Rica en el grupo D ¿Cómo llegan hasta el último partido en su grupo? Uno de los grupos de la muerte, ¿no? Y sí, el grupo quizás que la tenía más complicada para poder clasificar hacia los octavos de final Un Uruguay que llega después de una clasificación bastante difícil Y un Costa Rica que clasifica por arriba de México en lo que es el torneo de la CONCACAF para la clasificación del Mundial Sí, y la verdad que Uruguay apese a ser el cabeza de serie que podría haberlo beneficiado en el sorteo No le salió bien porque le tocó Italia e Inglaterra Italia e Inglaterra, dos equipos con mucha historia en los Mundiales Italia el segundo equipo más ganador de las Copas del Mundo con cuatro Copas del Mundo Y que acá, bueno, todos entendemos que va a tratar de ganar la quinta Copa para acercarse así a Brasil El pentacampeón del fútbol mundial Sí, sí Bueno, aquí estábamos en el momento de los himnos de Uruguay y Costa Rica en el primer partido Digamos que el partido más accesible, digamos, para Uruguay Y que sí, quizás sí, porque bueno, Costa Rica no tiene una historia muy rica justamente en Mundiales Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta el antecedente este que clasifica por arriba de México Que es una de las selecciones con más historia a nivel latinoamericano de lo que es clasificación a un Mundial Fíjense, Luis Suárez está en la formación titular, llegó a último momento después de su lesión, se recuperó Pensábamos que no iba a llegar, pero se recuperó con suerte No utilizó la placenta de caballo como había sido Diego Costa Pero bueno, se recuperó y pudo estar presente para este partido Bueno, y aquí arrancaba el partido, la primera situación de gol la vamos a ver aquí justamente Luis Suárez para el Cebolla Rodríguez y una masita para el arquero Sí, para mí el Cebolla se para mal, le pega mal porque está mal parado Uy, ahí el cabezazo de Cavani a los 10 minutos del primer tiempo se va a pelitas arriba del travesaño Sí, acá podemos ver que Costa Rica a pesar de poner mucha gente en la defensa No estaba marcando bien porque Cavani cabecea sobre dos jugadores Y a los 15 minutos del primer tiempo iba a llegar esto, Campbell pierde la pelota y reacciona mal, ¿no? Con un hachazo Y la verdad que es para tarjeta naranja porque va con la planta del pie por detrás Bueno, y aquí a los 20 minutos tenemos la primera ocasión de Costa Rica que termina en nada Sí, termina en nada, pero Muslera estaba parado mal, estaba sobre el palo contrario Y está bien, se tira para la foto y tiene la suerte de que la pelota sale Y aquí fíjense, sigan a Luis Suárez que acaba de recibir la pelota A los 22 minutos del primer tiempo ahí cae y queda tendido en el suelo Y no se va a poder recuperar Era una mala noticia para Uruguay La mala noticia para Tabárez que bueno, después de tanto esperar que el pobre Suárez llegue Tiene que ser reemplazado en el primer tiempo de este primer partido Bueno, 29 minutos, ya estamos en el primer tiempo Cavani que se manda una individual con la garra charrúa y no llega a definir bien No, el arquero estuvo acertado en esta llegada 34 minutos, seguimos con Uruguay, una buena jugada colectiva aquí, Arevalo Ríos Queda solo mano a mano y define mal El arquero convirtiéndose en figura, ¿no? en el partido porque Costa Rica poco y nada Bueno, y aquí justamente vamos a tener una Costa Rica Campbell que la hace todo solito Porque lo tenía Bolaños ahí al lado y no se la quiso dar Y se la terminan pellizcando al córner Y va a venir el córner, el cabezazo Mansita a las manos de Muslera Muslera, un arquero bien parado que sabe salir bien en los centros Esta vez decide quedarse en la línea de gol y así poder agarrar con mucha facilidad la pelota Bueno, un primer tiempo que Uruguay manejó a Piacere Tuvo la posición de la pelota No tuvo tantas situaciones de gol pero fue muy superior a Costa Rica Y no podía aún así quebrar el cero Tenemos acá otra situación ya en los 10 minutos del segundo tiempo Forlán, fíjense la muralla roja de Costa Rica en defensa Prácticamente defendiendo con 5 jugadores, ¿no? Sí, bueno, defendiendo con 5 jugadores pero además se le sumaban los volantes Aquí Pereira que iba a intentar, no de afuera del área pero apenas ingresando Pero también se le iba a ir alto el remate Y acá le iba a quedar a Maxi Pereira, muy buena jugada y bien, muy bien Navas Sí, muy bien, la verdad que Navas estaba convirtiendo en figura del partido Seguimos viendo situaciones de peligro de Uruguay Forlán ahora se la da a Laura González que había ingresado en el segundo tiempo Y va a intentar, muy mal remata pero un buen intento Y uno cuando ve estas cosas piensa que el gol está al caer, ¿no? Y sí, pero acá ya faltaban solamente 5 minutos para que termine el partido El partido seguía 0-0 y las situaciones de gol, fíjense, no eran claras No, no eran situaciones que llegaban a las manos del arquero o se quedaban en el comienzo de eso Y bueno, el partido termina con un 0-0 amargo para Uruguay Sí, además lo complica Uruguay porque tiene dos rivales dificilísimos por delante Italia-Inglaterra con la obligación de ganar mínimamente uno de esos dos partidos Italia en su primer encuentro contra Inglaterra iba a propinarle una dura caída por 3-0 Italia-Inglaterra Y bueno, quedaba entonces Italia puntero y Uruguay-Costa Rica compartiendo el segundo puesto Y ahora vamos a ir a Sao Paulo a ver el segundo partido de Uruguay contra justamente Inglaterra Sí, un partido del cual se esperaba mucho, se esperaba mucho porque son dos selecciones Bueno, Uruguay el último campeón de América e Inglaterra siempre da que hablar en cualquiera que sea la competencia en la que participe Bueno, íbamos a tener cambios en la formación de Uruguay Obligadamente Luis Suárez no iba a estar desde el arranque, iba a estar Forlán Y además buscando cambios iban a estar Ramírez y Álvaro González por Arevalo Ríos y Lodeiro Y un equipo quizás un poco más agresivo, un equipo que mirá, lo tiene de suplente nada más que a Diego Forlán El mejor jugador de la Copa del Mundo pasada y gran figura en la Copa América que gana en el 2012 si mal no recuerdo 2011 2011 perdón Y este, bueno, con un equipo bastante ofensivo, Inglaterra con un solo punta Este, con quizás un poco más austero el diagrama de planificación Fíjense lo que fue este partido, nos fuimos hasta el minuto 41 del primer tiempo para mostrarles la primera situación de gol Sí, un partido la verdad que no tuvo muchas cosas que mostrar Recuperando Uruguay en la... atrás de la mitad de la cancha Aquí la pierden pero vuelven a hacerse del balón Y Maxi Pereira se le va a pasar a Cavani Que lo iba a dejar a Forlán Y se la iba a devolver a Cavani Y no podía definir Por centímetros Cavani Y eso fue todas las situaciones de gol que tuvimos para mostrarles en el primer tiempo Y acá el apurado debería ser Inglaterra que había perdido su primer partido Y estaba quedando último en el grupo Sí, digamos que un duelo de necesitados, por así decirlo Y suponiendo que no sea un escollo duro de roer Este, Costa Rica para Inglaterra, ¿no? En los papeles esperaríamos que no Fíjense lo que les tenemos que mostrar como ocasión de gol Este, aquí Ramírez pateando desde afuera casi cayéndose Sin ninguna posibilidad Más de 10 minutos del segundo tiempo Sí, aquí tenemos a los 15 minutos del segundo tiempo Álvaro González, aquí sí, una buena situación de gol Hart que la devuelve, la vuelve a recuperar Álvaro González Pero la defensa de Inglaterra termina salvando Aquí el Cebolla Rodríguez que hace una buena jugada de gol Pasa entre dos y termina en nada Termina en nada, sí Pero bueno, Cebolla con esa fuerza que lo caracteriza lleva el equipo hacia adelante Aquí Cavani que hace el individual Se la pasa a Cebolla Rodríguez Esto venía de un córner a favor de Inglaterra Pero Uruguay fíjense que la hace mal Teniendo la superioridad numérica y la velocidad Termina en nada, otra vez Recordemos que muchos jugadores de Uruguay llegaron después de lo que fue la final de la Copa del Rey Y llegaron cansados Bueno, en mi opinión no es mucho tiempo de descanso el que le dieron Y empezaron a entrenar Y el final del partido nos dejaba un Uruguay 0-Inglaterra 0 Pero la verdad que los dos equipos necesitaban los tres puntos Y dejaba a Inglaterra por debajo de Uruguay con un punto Sí, ahora vamos a ver qué pasaba con Costa Rica-Italia Justamente en Recife Y vamos a ver cómo se acomodaba el grupo de acuerdo a lo que pase en este partido A ver, en los papeles Uno si tiene que mirar el nombre, figuras, historia Italia es siempre superior a un pobre Costa Rica Pero bueno, Costa Rica llegaba como sorpresa Clasificando primero para la Copa del Mundo Quedó primero Estados Unidos Primero Estados Unidos, segundo Costa Rica Dejándolo a México jugar, como habíamos dicho antes El repechaje para poder acceder al Mundial Y bueno, Costa Rica con respecto a su partido ante Uruguay También iba a meter un par de cambios Fíjense ahí está la tabla con el partido de Uruguay Ya habiéndose jugado más temprano en este mismo día Y en Costa Rica entraban Díaz y Oviedo por Humania y Miller en la defensa Y Barrantes por Tejeda en el medio campo Acá, bueno, Costa Rica que tenía que jugarse al todo nada Contra el Catenaccio italiano Iba a poner una ofensiva importante La primera situación del gol iba a llegar a los 7 minutos Aquí lo tenemos a Campbell, que es buena jugada individual Pero termina quedándole a Borges la pelota y rebota en la defensa italiana Y bueno, muchos italianos adentro del área grande, ¿no? Como es caracterizado el juego de los italianos Fíjense, de esa jugada iba a venir esta Giuseppe Rossi en una gran jugada individual Qué jugador, qué velocidad, qué jugador, qué equilibrio que tiene Rossi Y iba a quedar mano a mano contra Navas Que otra vez se ponía las manos del Salvador Las manos del Salvador para enfrentar a un equipo favorito a esta copa, ¿eh? De ahí va a venir este córner Que iba a derivar en este pelotazo Y fíjense el menjunje que se arma aquí en el área de Costa Rica No pueden sacarla de ahí Italia que sigue intentando Y va a terminar aquí Montolivo Perdiéndola con la defensa y tornándola Navas al final La verdad que muy desorganizado Pero bueno, suerte para Costa Rica Que no pudieron llegarle al gol en esta jugada los italianos Aquí Gamboa, el lateral derecho llega por sorpresa Y bien Buffon tapando Después Bolaños de volea no puede darle buena dirección Ahora vos decime, jugás en Costa Rica Te clasificás al Mundial Y te toca en un arco el mejor arquero del mundo Y es como que te querés morir también, ¿no? Sí, sí Y fíjense, acá Italia sigue buscando el gol Medio desordenado, medio desprolijo Le queda igual a Montolivo Se la saca a la defensa Y Candreva la tira afuera Afuera, una rara definición Definió a tres dedos y no la pudo sacar Aquí vemos el horror defensivo que acaba de cometer Barrantes Y fíjense ahí, Navas, la pelota iba despacito Pero con destino de gol Y sí, Navas se está convirtiendo en el héroe de la noche hasta ahora Fíjense acá, mal hotel y solo contra Navas Y tira el bulto, patea el bulto Sí, patea el bulto Pero Navas achica muy bien Achica los ángulos Sale, se tira para el lado que va la pelota La tapa con las manos Y después recoge el rebote La verdad que un 0 a 0 Inesperado, ¿no? Para esta altura del partido Para la cantidad de llegadas que tuvo Italia Y valiosa para Costa Rica, ¿no? Muy valiosa porque estaba por arriba de Inglaterra Y aquí Campbell robando la pelota Y pateando ligeramente afuera Y aparte llegando, que era lo importante Y si convertían un gol y el partido se daba así Podían llegar a clasificar a los octavos Aquí Balotelli se demora demasiado Y achica muy bien Navas que sale a los pies Aquí Balotelli va a dejar solo a Candreva Y Candreva otra vez Navas, Navas, Navas Todo el tiempo Navas, ¿no? Van a soñar con el costarricense los italianos Aquí Navas volvió a tapar un tiro de diamante Y aquí el gol es que es anulado por mano de Giuseppe Rossi Sí, bueno, una mano que vio el árbitro Que bueno, eso es muy subjetivo Quizás el premio al aguante de Costa Rica Costa Rica empataba así su segundo partido Y tendría que definir contra Inglaterra Iba a tener que definir contra Inglaterra Y Uruguay va a tener que definir contra Italia En los partidos que vamos a ver en breves instantes En nuestra transmisión en vivo Desde esta tercera fecha del Mundial 2014